... Hemos logrado un título más dedicado al club y a, o como quiera, a la afición a la institución y a la afición se ha jugado bien, se ha trabajado bien se ha ganado un buen equipo como el Ginaste de Tarragona y creo que el título es merecido por lo tanto terminamos una temporada espectacular, muy buena y todo para bienes para el Real Oviedo que es en definitiva para quien trabajamos y queremos los mejores éxitos Sí, siempre que jugás un trofeo hay que tomárselo con la seriedad que se merece y por lo tanto el Real Oviedo este año se ha caracterizado por algo importante de que todos los partidos no hemos tomado compitiendo al máximo nivel y hoy no ha sido la excepción queríamos ganar el campeonato ya lo habíamos dicho cuando viajábamos a Tarragona que este título para la institución era bueno por fortuna tanto el equipo que jugó allá como el que jugó acá compitieron muy bien y bueno, agradecidos como siempre a los grandes futbolistas que tenemos y que gracias a ellos se ha logrado un año pretórico de ascenso, de campeonato de muchos títulos y que creo que que somos merecedores de ellos porque nos lo hemos trabajado muy bien se han conseguido todos los objetivos playos, campeón, ascenso campeón de campeones y por lo tanto un año muy importante para el Real Oviedo y encantado yo de poder participar de colaborar con un granito de arena tanto yo como el cuerpo técnico y todo lo demás que trabajamos somos un grupo de trabajo bueno todos hemos colaborado para que el club crezca que la afición esté feliz y bueno creo que el año es para enmarcarlo no se te va a olvidar porque tantos éxitos seguidos para un técnico en el caso yo que no es fácil tiene su dificultad pero bueno cuando tenés tantos buenos futbolistas y están tan comprometidos por la causa y un club que te apoya tanto hay una afición que está detrás tuyo y que día a día te hace querer más estos colores hace que todo se haga más normal y más llevadero no hay un diálogo fluido con Joaquín Delorme o Carmelo del Pozo y Arturo Elías Ayud y por lo tanto hay finalización de contrato y se entiende de que hay una negociación porque no había ninguna cláusula en caso de ascenso de seguir pero el club está de la mejor hace lo posible y lo imposible está muy contento con el trabajo de uno y por lo tanto yo soy un agradecido yo llego acá por Arturo Elías Ayud y Joaquín Delormo y por lo tanto me abren las puertas cuando este club era enorme o el proyecto era enorme y confían en mí así que por lo tanto yo muy agradecido a toda la gente en este caso a Arturo y a Joaquín porque los conozco desde el 2001 2002 y después a toda la gente que me ha apoyado acá en Oviedo que ha sido muy importante a medida que íbamos trabajando y bueno hemos hecho un bloque de trabajo muy positivo y muy ganador uno siempre trabaja para crecer y yo vine a Oviedo con la idea fija lo que sucede que lo llevaba dentro de mí no quería crear una ansiedad y una urgencia que ya de por sí estaban durante muchos años pero uno venía a lograr objetivos altos todo lo que no sea esto en un Real Oviedo no está bien hecho y por lo tanto uno compite para ser el mejor y ser ganador y si tenés buenos futbolistas el club todo lo que estructura o estructurado está lo cumple hace que todo vaya muy normal y muy simple después los resultados bueno muchas veces la pelota es caprichosa y no quiere entrar y se tuercen un poco las cosas pero creo que que hemos hecho las cosas es un máster el Oviedo es un máster y por lo tanto creo que lo hemos aprobado bastante bien muy bien muy bien porque esa barra esa peña ese grupo apoya todo el año y justamente se quedaron fuera del estadio pudiendo haber celebrado para ellos hubiera sido algo tremendo haber estado dentro de la cancha por como viven los colores de Real Oviedo fue una injusticia se quedaron afuera y hoy se merecen este pequeño homenaje si yo soy muy agradecido la gente me quiere mucho en Oviedo donde paseo y donde salgo la gente me anima y agradecen yo soy un poco la imagen pero aquí hay mucha gente que ha trabajado y que lo ha hecho muy bien y me siento en la ciudad lo que un entrenador siempre le gustaría tener que es muy difícil de conseguir que toda una ciudad te esté apoyando pero bueno quiero insistir más que es un grupo de conjunto de grupo somos mucha gente involucrada que han hecho las cosas bien y el Oviedo está haciendo unos cimientos unas estructuras como para que de aquí para arriba siendo un gran equipo profesional y llegando en este momento para un futuro mejor esto nosotros estábamos Nacho viviendo el presente era el ascenso en Cádiz hoy campeón de campeones no adelantamos nada con lo que teníamos era solo subir solo competir para subir y por lo tanto ahora la dirección del club en este caso el señor Ayud Joaquín del Olmo y Carmelo del Pozo Jorge Menéndez y los directivos ellos decidirán en qué rumbo toma esta institución para una cosa o para otra dejame disfrutar este momento Valacia no te adelanté a los tiempos vamos a centrar en este momento que es muy bueno y llegamos por merecimiento la verdad que no lo hemos ganado todo muy bien la eliminatoria con el Cádiz fue perfecta el equipo compitió como debía competir lo que esperábamos de los chicos de nosotros y ahora bueno un año muy feliz un año muy realizado y felicitaciones a toda la gente que ha trabajado en el requesón Laura, Silva, Silvino en los oficios Gabri, Manolo Alfredo los futbolistas Miguel Javi acá en el club David Vicky esto es hemos trabajado mucho mucho en silencios y la verdad que que cada uno delegando en su parcela siendo muy profesional e intentando hacer lo mejor posible para este gran club que tiene una gran historia y que bueno agradezco haber formado parte y haberme dejado trabajar en este en este gran club que se merece lo mejor pero que a